Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el michoacano Nemesio Seguera Cervantes, fue extraditado a Estados Unidos. Los herederos del Mencho ya están aquí. El sapo, el 03 y el jardinero. Todo cártel o negocio criminal necesita un líder, una cabeza que maneje todo el imperio de ladrón. Esa es una verdad que todos conocemos. Alguien debe dirigir el gran negocio. Estas historias nos dejan claro lo que les sucede a los grandes negocios criminales cuando no hay un heredero fijo o una línea directa de sucesión. Si eres conocedor del tema debes saber que cuando no hay un heredero sucesoral, todo un imperio se viene abajo e incluso los más leales que han guerrereado por todo lo conquistado. En el caso de los cárteles mexicanos, el caso de Nemesio Seguera Cervantes, el gran criminal, el jefe detrás del cártel Jalisco Nueva Generación, al parecer luchó contra una gran enfermedad y sin aclarar una estructura de mando, es cuestión de tiempo antes de que el CJNG se quiebre y se divida. A medida que surjan nuevos líderes criminales que quieran apoderarse de la mayor parte de la estructura criminal lo más rápido posible, algunos pueden ver esto como algo positivo debido a un forzado debilitamiento de la estructura criminal. Pero también hay que tener en cuenta que sería algo extremadamente peligroso. El CJNG es una gigantesca organización criminal que opera en varios países del mundo, una estructura que dejaría a México sucumbido en una verdadera desgracia, tomando en cuenta la cantidad de enfrentamientos relacionados con territorio que se librarían no solo entre los fragmentos internos del cártel, sino también contra los cárteles rivales que buscan ganar mucho más terreno. Por consiguiente, por donde quiera que lo mires, la situación es extremadamente complicada. La realidad es que el Mencho ha demostrado a lo largo de su carrera criminal que es un hombre bastante inteligente, cuidadoso y ágil. Y si tomamos en cuenta que la muerte le llegará en cualquier momento, tendrán que pasar años para la construcción de una estructura de liderazgo, un sucesor de Oseguera Cervantes que pueda continuar con su intachable legado. Según el Mencho, algún día algún candidato podría dirigir su imperio criminal como todo un profesional. Bienvenidos a un nuevo video. Te hablaremos de los posibles candidatos que podrían tomar las riendas del CJNG ahora que el Mencho presuntamente pasó a mejor plano. Hablaremos de los más destacados y a los candidatos que cuentan con el apoyo necesario de la organización para tomar el mando. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Los herederos del CJNG, quienes aspiran a suceder al Mencho en la organización criminal, un grupo de mujeres podría dominar al cártel más peligroso de México. Naranjo de Chila es un pueblo polvoriento al sureste de Michoacán. Fue aquí donde el 17 de julio de 1966 nació Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, uno de los seis hermanos de una familia de productores de aguacate. Para ayudar a ganar dinero a su familia en dificultades, el joven Nemesio abandonó la escuela en quinto grado de primaria y comenzó a trabajar en el campo. Sin embargo, debió haber soñado con algo más que aguacates, porque en pocos años se empacó y se mudó al norte de California, Estados Unidos. Para 1986 vivía en el área de la bahía, donde fue arrestado por la policía de San Francisco por robo y posesión de arma cargada. Una foto de reserva del incidente demuestra al Mencho de 19 años, con una sudadera con capucha y con acné en la cara. Dos meses después, nació su primer hija, Jessica Johanna Oseguera, de 33 años. Antes de ese momento, el actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación se había graduado en la labor de proteger los cultivos de marido. Los plantíos que cuidaba el Mencho pertenecían a Manuel Salcido Uceta, el cochiloco, un viejo líder del extinto cártel de Guadalajara y por quien conoció a los cabecillas de la organización de los Queenies. La relación de Nemesio con los líderes de dicha célula criminal fue tan estrecha que comenzó con un amorío con Rosalinda González Valencia, operadora financiera de los Queenies. Tres años después del nacimiento de su primogénita, Mencho viajó a San Francisco, donde fue arrestado nuevamente, esta vez por vender drogas y unos meses más tarde fue deportado a México. Los próximos meses son confusos, pero según las cuentas, en 1990, Rosalinda y el cabecilla narco tuvieron a su segundo hijo, Rubén Oseguera González, de 29 años, acusado de conspiración para traficar más de 5 kilogramos de droga en los Estados Unidos. Rubén Oseguera nació en San Francisco, California. Tiene varios alias, entre ellos el Junior, el Rubencito, el Rojo y el más conocido por ser diminutivo del apodo de su padre, el Menchito. Desde su adolescencia, el presunto sicario optó como segundo del CJTNG, justo debajo de su progenitor. En 2013, las autoridades lo investigaron por estar vinculado en la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur a México. Pero fue hasta un año después que las autoridades mexicanas capturaron al líder del CJTNG. Los procesos legales llegaron hasta el penal del altiplano, donde un juez lo absolvió de los delitos de posesión de armas de fuego, armas de uso exclusivo del ejército, narcotráfico, entre otros. Inmediatamente después de su salida, el capo fue detenido por miembros de la Agencia de Investigación Criminal, que lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social Número 2, una prisión de alta seguridad en Jalisco. Sin embargo, nuevamente un juez concluyó que no había pruebas suficientes contra él. Por tercera ocasión, en junio del 2015, el Menchito fue capturado por militares mexicanos en el barrio de Lomas de Altamira, en Zapopan, Jalisco. Esta vez se encontraba con Julio Alberto Rodríguez Castillo, su cuñado y esposo de Jessica Johanna. Pese a que Oseguera González intentaba mantener un perfil bajo y se había sometido a una cirugía de nariz para alterar su identidad, el gobierno informó oficialmente sobre su detención. Como en ocasiones anteriores, el líder fue liberado, pero no por mucho tiempo, ya que el 3 de julio, un tribunal aceptó la solicitud de la PGR para mantener a Oseguera González bajo una detención preventiva de 40 días. Finalmente, el 28 de agosto se emitió una orden de arresto contra el Menchito y lo acusó de posesión ilegal de armas de fuego y al mismo tiempo la PGR abrió una carpeta de investigación por actuar como segundo al mando del CJNG. Actualmente preso en una cárcel federal de Sonora, el hijo del Menchito está a un paso de ser entregado a la justicia estadounidense para que una corte federal del estado de Colombia lo juzgue por traficar droga. A diferencia de su hermano, Jessica ha sabido mantenerse en el anonimato y guardar su bajo perfil luego de que Estados Unidos colocara en la mira sus empresas. Su papel dentro del cártel Jalisco Nueva Generación podría estar relacionado con las finanzas de la célula. Hace cuatro años, el poder de esta mujer la colocó como prioridad del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Jessica utilizaría empresas como el restaurante Mizu Sushi Lounge y la marca tequila Ones Black para lavar dinero del narcotráfico. Las Flores Cabañas es una arregladora de cabañas situadas en Tapalpa, Jalisco, JIP Adversity y JJGone dedicadas a publicidad y al mercado agrícola. Las tres compañías están relacionadas a la red de blanqueo de activos del CJNG. La captura del Menchito y su participación en la organización criminal han convertido a Jessica en la posible futura heredera de Nemesio Ceguera en caso de que este muera o sea detenido. Pero en el organigrama del CJNG existe un miembro que aún no aparece oficialmente, Laisha Michelle o Ceguera González, de quien la descripción es poca. Aunque la mayoría de los vástagos de los capos mexicanos más buscados presumen con temeridad de su ostentosa vida en las redes sociales, de Laisha no existe rastro. Solo el portal Z Tijuana ha dado crédito a la existencia de la hija del Mencho. En su investigación, el medio informó que en el registro público de la propiedad y de comercio, el nombre de Laisha aparece como propietaria de algunos inmuebles en la ciudad de Tijuana, Baja California. Con escasos datos sobre la operación de compraventa, la propiedad ubicada en el lote 27 Manzana 11 en el fraccionamiento Jardines de Chapultepec, Tijuana, se señaló como parte de los bienes de la hija menor del Mencho. Las mujeres de la familia Oseguera adquirieron varias residencias en playas de Tijuana entre 1998 y 2009, algunos de los cuales se encuentran asegurados por la Fiscalía General de la República, detalló Z Tijuana. Juan Carlos Valencia González, el 03, Gonzalo Mendoza Gaitán, el sapo, Julio Alberto Casillo Rodríguez, alias El Cemix, Julio César Montero Pinzón, el tarjeta, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias la firma, son considerados piezas importantes de la organización criminal. ¿Quién es quién en el CJNG? Un informe de la Administración para el Control de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés, publicado el pasado mayo, señaló a González Mendoza Gaitán, el sapo, como miembro principal del CJNG y segundo al mando. Mendoza Gaitán es responsable de secuestros y numerosos asesinatos en México, controla la plaza o esfera de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que le permite supervisar el tráfico de drogas de esta área y otras actividades criminales en nombre del CJNG. Liliana Rosa Escamba, esposa de Mendoza, también fue designada por la DEA. Esta administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas en nombre de su esposo y CJNG. Además del matrimonio, otras personas han participado en actividades de corrupción. Se trata de los hermanos Erika González Valencia y Ulises Giovanni González, que han ayudado a sobornar a funcionarios del gobierno en nombre de la célula delictiva. También lavan dinero para promover las actividades internacionales del narcotráfico. Víctor Francisco Beltrán, un abogado con sede en Guadalajara, facilita las actividades de corrupción.